Marolio, mamás felices. Bueno, nos vamos capacitando a poquito con estas guías que plantean algo interesante, Paula, que tiene tanto padres, tanto maestros como también pacientes, pueden informarse de lo que es el TDAH, que ¿qué es, Alejandro? Es, mira, estamos en mayo, y seguro, como hace un par de meses, que los chicos comenzaron el colegio, unas cuantas madres que nos están escuchando deben estar leyendo y tratando de enterarse qué es el ADD, el Trastorno por Falta de Atención e Hiperactividad. Bueno, no siempre hay hiperactividad, por eso se le dice ADD o ADHD, la H es de Hiperactivity. ¿Por qué? Porque del 100% de los chicos, el 70% son hiperactivos, pero el 30% son tranquilos. Ahora, todos son distraídos. Hasta los años 50 se hablaba de chicos nerviosos. A partir de los años 50 se usó una palabrita que todos conocemos, hiperquinético, el niño hiperquinético. Y a partir de los años 80 aproximadamente, se acuñó este término, que viene de las palabras en inglés, Attentional Deficit Hiperactivity Disorder, que es el ADD, que la traducción es T-F-A-H, o bueno, a veces las letras se cambian de orden, pero es el Trastorno por Falta de Atención con o sin Hiperactividad. 3 a 7% de los chicos en edad escolar quiere decir que siempre vamos a tener un chico por aula. Y es muy importante, porque el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico, como siempre, de precisión. Porque no todos los chicos que son hiperactivos necesariamente tienen ADD. Y no todos los chicos normales, no todos los chicos, digamos, tranquilos son normales, porque hay ADDs muy distraídos que no son hiperactivos y no molestan. Y en una sociedad, digamos, tan invadida por la tecnología, donde le sembramos a los chicos esa hiperquinesia, como decía usted, que quieren estar en todos lados al mismo tiempo haciendo todo, ¿hasta qué punto no sembramos esta posibilidad o esto tiene otro origen muy distinto? Miren, el origen es orgánico. Uno en el cerebro, los circuitos que sirven para focalizar la atención, para poner la lupa sobre algo, esos circuitos no están bien. Ahora, por otro lado, lo que vos comentás es muy cierto, Luis. Si nosotros tenemos multitasking, o si nosotros tenemos un colegio como más libre y más desordenado, con más libertad de acción para los chicos, que pueden elegir esto o lo otro, el que está predispuesto a este cuadro va a ser más desordenado y se le va a manifestar mucho más fácilmente que si uno tiene todo mucho más pautado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay tres aspectos importantes para tratar de identificar este cuadro. Los chicos son todos inatentos. Inatención quiere decir que me cuesta seguir lo que dice el maestro y sobre todo si ocupa mucho tiempo. A lo mejor en un tiempo cortito podemos seguirlo, pero si es más largo nos cuesta. Pero también cuesta seguir los juegos y cuesta atenerse a las reglas de los juegos y no buscar el límite. También está el tema de la hiperactividad. Los chicos, a los chicos los retan, pero no es que se portan mal por tener una mala intención. Tienen como un hormiguero, tienen una inquietud que forma parte de su propio genio. Entonces a veces o molestan al compañero de adelante, o se paran en el pupitre, o dan vueltas, o tienen como un motor que lo lleva, pero no es porque tengan una intención en hacerlo. Y el tercer punto es la impulsividad. Esos chicos, por ejemplo, contestan antes de que uno termine de hacerles la pregunta. Como ansiosos. Claro, lo que pasa es que al describir esto, estas características, muchas veces son características propias de una determinada edad. Totalmente, tenés una zona gris y hay que separarla muy bien. Y entonces, ¿cómo hacemos para diagnosticarlo correctamente? Porque según tengo entendido, a veces se corrige o se trata con medicación, ¿no? Absolutamente. El punto es este. Es muy importante tener idea de cómo ha sido la historia de ese chico. De cómo son también los padres, porque hay un porcentaje de herencia bastante fuerte. Por otro lado, hay que hacer una evaluación psicopedagógica para desglosar y ver cómo funciona la inteligencia de ese chico, la capacidad de prestar atención, la inteligencia ejecutiva, que es la de planear las cosas como para llegar a un objetivo. Porque hay chicos que tal vez, digo, en su estado de convencionalidad están manifestando un trauma, un dolor familiar, una frustración. Y en realidad muchos son medicados muy rápidamente, como una especie de tapa de síntomas en chicos muy chiquititos. Claro, porque además hay que separar, por supuesto, lo que pueden ser motivos psicológicos. Ese es otro punto que te puede saltar con algunos de los indicadores que usan las psicopedagogas. Y también es cierto esto de que hay muchos chicos que están medicados y no deberían estarlo. O sea, en algunos casos la medicación, que hay varios productos para elegir, está la tomoxetina, metilfenidato, etc., mejora mucho el cuadro. Pero evidentemente que hay chicos que están medicados que no tendrían que estarlo. Ahora, si nosotros decimos 3% de chicos en la edad escolar, o 7, que es más, ¿y cuántas unidades de producto útiles para el ADD se venden por año en el país? Son muchas menos que el cálculo que te daría la cuentita del 3%. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hay chicos que están medicados y no deberían estarlo. Y hay chicos que no están medicados y sí deberían estarlo. Está mal distribuido. Buen diagnóstico, ¿no? ¿Hay algún examen específico o análisis de sangre o tomografía, algo que te pueda indicar un chico con ADD? Porque si no, da la sensación que depende a veces del criterio de, está bien, un profesional con... Mira, lo más importante es una psicopedagoga entrenada en el tema. Que haga una buena evaluación neurocognitiva. Y después, por supuesto, un médico especialista, un neurólogo, un neurólogo infantil que esté familiarizado con el tema. También hay un montón de cursos para entrenarse y familiarizarse. Alejandro Anderson, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, qué interesante, ¿eh? Porque yo escucho cada vez más chicos con ADD. Antes no existía prácticamente esto y... Es escuchar a los chicos. Me parece que siempre Alejandro Anderson viene con esas ideas interesantes. No estar alerta, recurrir a un buen diagnóstico y no ir a un médico que en la primera sesión intente medicar a una criatura. Bueno, vamos con...